En el vivo de hoy lo que vamos a hacer es ver qué espíritus animal nos están hablando, qué podemos aprender de ello y por supuesto acá tengo mi bolsa con los distintos totem de cada uno de los animales y vamos a ver cuál es el que se presenta, de cuál tenemos que hablar en este día, que por algo tenemos que escuchar de él. Como les digo, vamos a dejar un poco de lado lo que es el animal de poder, porque es algo muy íntimo, muy personal, que es único de cada uno, pero en el día de hoy vamos a ver con qué animal espiritual tenemos que conectar. A ver, ¿con qué espíritu animal del cual vamos a hablar el día de hoy? A ver. Bueno, el espíritu animal que se presenta hoy es el halcón, ¿no? Este puntualmente es uno de los totem del halcón justamente armado a través de un binrún, ¿no? Y el halcón, a ver, este es un totem muy particular para aquellas personas que por ahí en el día a día están afrontando incluso muchas situaciones, digamos, difíciles o teniendo que sobrellevar por ahí situaciones en particular de vida que son por ahí donde hay mucho conflicto, mucho ruido, o incluso mucha desinformación. Cuando hay mucha desinformación aparece el halcón. Este totem se presenta justamente cuando estamos en situaciones, digamos, de cierto ruido para poder, digamos, de alguna manera volver a centrarnos. El halcón lo que nos enseña y cuando se presenta, si lo viste en una meditación y demás, nos está diciendo de que quizás el ruido del día a día nos está haciendo perder enfoque, nos está haciendo perder de lo verdaderamente importante. Vieron que a veces pasa de que uno por ahí cree que esto es lo importante y tengo que hacer mañana aquello y demás, y cosas, situaciones que van pasando en el día a día que nos van llevando a tener que ser resolutivos. Nosotros entramos en una frecuencia de ser resolutivos o nos ponemos obsesivos con algunos temas y el halcón dice de que estamos perdiendo enfoque. Deberíamos de justamente recalibrar la mira, recalibrar nuestro tercer ojo para saber ver. Con esa frase que dice de que el árbol no nos deja ver el bosque, yo creo que es ideal, porque justamente el halcón nos ayuda en el plano práctico, en el plano del día a día, a tener un enfoque diferente y a reconocer nuestros propios poderes, nuestras propias herramientas en el mundo práctico. Ya vamos a ir a la parte espiritual, pero en el plano práctico está diciendo, a ver, qué pasa con tus garras, qué pasa con tus herramientas, qué pasa con tu poder personal. De hecho, si por ahí llegaste a este vivo y te tocó ver este animal, yo creo que por ahí sería un buen momento como para, así como por ahí uno mira distintas películas, serias, bueno, que observes, ¿no? ¿Cómo se comporta el halcón en la naturaleza? ¿Cuáles son las cualidades que tiene? ¿Alguna de esas cualidades yo debo de incorporar? ¿Cuál es la sabiduría que tiene el tótem del alcohol? ¿Necesito capacidad de visión frente a lo que me está pasando? ¿Tengo la capacidad, digamos, de, estoy siendo resolutivo incluso a la hora de atrapar mi verdadero objetivo? ¿Qué objetivos estoy persiguiendo? Porque el halcón es muy certero a la hora de cazar, ¿no? A la hora de ir tras su alimento, tras su abundancia. Por eso eso va a decir de que, además de ser el perfecto cazador del aire, es justamente un tótem de aire, ¿no? Y todos los animales que tienen que ver con el elemento aire, hablan justamente de lo que es este elemento, de la sabiduría del elemento. El elemento aire representa, justamente, el viento tiene que ver con la parte mental, con la parte del pensamiento. Entonces, ¿qué nos pasa con el pensamiento? ¿Cómo están nuestras ideas? ¿Estoy enfocado? Realmente estoy haciéndome las preguntas correctas, ¿no? A veces uno se pregunta, yendo a este plano práctico que decíamos, ¿no? ¿Por qué no tengo mejor abundancia? Y por ahí la pregunta es ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas que me llevan al mismo lugar y no pruebo cosas diferentes? ¿Por qué no salgo de mi estructura? Justamente el elemento aire habla de la soltura y la fluidez que tienen las palabras, que tiene la comunicación, que tiene la sabiduría y la filosofía. Por ende, este tótem justamente aparece para apoyarnos en este sentido, ¿no? Y cuando entramos a la parte espiritual, puntualmente el halcón nos habla de volar un poco por encima, ¿no?, de las cosas cotidianas, de las cosas mundanas. El halcón tiene la capacidad de volar alto y una visión aguda. Es justamente el que nos, digamos, nos lleva a ver por detrás de las estructuras mentales que cotidianamente tenemos, ¿no? Uno, y aunque no lo quiera o se sienta que es muy fluido, inevitablemente tiene por ahí algunos patrones de pensamiento, ciertos patrones, digamos, estructurados, generamos nuestra propia, incluso si es propia, generamos una estructura por ahí un poco rígida en cuanto a nuestra forma de ver la vida, lo que es importante en la vida, incluso dentro de la espiritualidad, ¿cómo debe ser mi práctica espiritual cuando digo de que espiritualmente estoy buscando tener más intuición? Significa de que por ahí me estoy enfocando en un área que es un deseo, pero eso no significa de que sea lo que debo de trabajar en este momento. Y a veces mi lado lógico, consciente, me trae cosas que provienen más por ahí de los deseos o de lo que me gustaría, más de lo que verdaderamente es mi momento espiritual. Por eso el halcón dice hay que soltar todo tipo de ataduras, todas las cosas que nos atan a la tierra para poder sobrevolar. Para eso tengo que desestructurarme y dejarme guiar, no por ahí por la experiencia lógica o lo que siento que necesito experimentar espiritualmente, sino por lo que la intuición marca, abrirnos a, en vez de hacer por ahí una meditación guiada para traer determinada cosa, un determinado hechizo para generar determinada cosa en mi vida, abrirme a realizar una meditación para entrar en el vacío, para volar en el viento y a ver qué es aquello que el viento me trae, cuál es el mensaje del viento. Claro, excelente para el cielo que hay ahora, tal cual, tal cual, sí, astrológicamente en este momento es un tótem ideal y justamente nos habla de esto, de saber sobrevolar. Por eso si vas a hacer alguna meditación puntual con el halcón es justamente visualizarte como tal, buscar, entrar, pedirle asistencia al espíritu del halcón para que te lleve en vuelo, ¿no?, para volar en espíritu y sobrevolar las situaciones, las cosas que te aquejan y conectar puntualmente con este tótem, no buscar aquella medicina que el tótem te quiera mostrar. Por eso es que incluso cuando uno busca conectar puntualmente con el halcón, no busques por ahí decir, quiero buscar tal visión, porque de vuelta, hablo desde mi estructura de lo que siento que necesito y el espíritu del halcón ya sabe qué es aquello que te tiene que mostrar, qué es aquello que vos tenés que trabajar internamente, cuál es el mejor momento para lo conocer, por lo cual es abrirse a la medicina que el halcón tenga que mostrarte o que tenga para vos en ese día. Por lo general, el tótem del halcón, como decimos, se puede presentar incluso en una meditación, se puede presentar en un sueño, en el plano de los sueños, marcándote que hay algo del que tenés que aprender, como también, bueno, puede pasar de que veas el halcón en tu vida, ¿no? Y, como decimos, en el mundo práctico habla de tu poder personal y de aplicarlo, ¿no? De un tiempo de aplicar las cualidades de este tótem, que es maravilloso, ¿no? Bien. Vamos a ver qué otro tótem más se presenta. A ver. Vamos por el segundo. ¿Qué otro animal espiritual se presenta para traernos un saber en el día de hoy? ¿De cuál de ellos tenemos que hablar? Bueno, otro tótem muy interesante, ¿no?, para charlarlo, es el tótem de la ballena, ¿no? Este puntualmente es el tótem con el que uno puede conectar para conectar con la ballena. Es un bindrún puntualmente asociado a la ballena, ¿no? Y la ballena, a ver, es un tótem muy especial porque se dice de que este espíritu animal es aquel que guarda el conocimiento, ¿no?, de toda, de la Tierra en sí. Es el guardián del conocimiento. La ballena, como podemos observar, maneja muy bien las corrientes de energía, se mueve a través de las corrientes marinas y es justamente capaz de moverse a través de las profundidades. Por eso cuando aparece la ballena es interesante que uno se pregunte en qué es lo que está diciendo el corazón internamente, qué es lo que está pasando por adentro, ¿no?, en las profundidades. ¿Qué es lo que está diciendo tu corazón en este momento? Porque la ballena, de alguna manera, nos está diciendo de que por ahí a veces estamos muy en la superficie, estamos muy en las cosas que pasan cotidianas, un poco como el halcón, ¿no? El halcón nos llevó a hablar del elemento aire y sobrevolar las situaciones. Y esto habla de ir en profundidad, justamente va a ser trabajar con la parte opuesta, ¿no?, de ir a las profundidades del corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente sentís? ¿Qué es lo que verdaderamente querés? De alguna manera, justamente, la ballena va a ser el tótem que dice de es tiempo, de darte el tiempo, ¿no?, de darte el tiempo de ir hacia tus propias profundidades internas a ver qué es lo que tiene el corazón para decir. Y incluso va a ser un tótem que va a hablar de que por ahí a veces buscamos muchos los maestros afuera, en libros, en información, incluso acá en las redes de a ver con qué resueno. Y la ballena está diciendo que hay que resonar internamente y que en este momento de vida, digamos, tu inconsciente puede ser una gran guía, puede ser un gran maestro. De hecho, por ahí, ante determinadas situaciones, por ahí nosotros creemos de que el enredo que tenemos en nuestra vida se soluciona si corro, se soluciona si hago, se soluciona si pienso. Y la ballena dice, se soluciona si siento. ¿Pero qué siento en profundidad? ¿Esto tiene que ver, la vida que estoy llevando, tiene que ver con aquello que verdaderamente deseo? Por fuera de lo que nos decimos, por fuera de los tópicos, porque muchas veces decimos, no, quizás tal área de mi vida no tiene que ver exactamente con lo que yo me proyecté o con lo que yo quería, pero lo hago porque necesito, porque es mi abundancia. Bueno, la ballena dice de cómo podemos hacer, eso va a decir la ballena de que es aceptable, pero de alguna manera es una excusa para no indagar internamente y para ir hacia adentro y hacer y empezar a reconocer ese deseo y cómo manifestarlo no se requiere por ahí nada exactamente del mundo práctico, simplemente aceptación de aquello que nos pasa. A veces creemos que, no, porque mi deseo es dedicarme a tal cosa y el deseo por ahí es expresar ese sentimiento, aquello que te gusta, aquello que te motiva, entonces no necesariamente tengo que vivir de, puedo expresarlo igual, justamente por eso es como que digo de que la ballena nos lleva a romper esas estructuras que no nos dejan ir en profundidad hacia nuestro verdadero sentir, ¿no? Por eso incluso se va a decir de que una forma de conectar, cuando incluso no reconozco, porque también aparece cuando no reconoces, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué es lo que quiero manifestar? ¿De qué manera? Pues bueno, ahí aparece la ballena para decir aquietemos la mente, aquietemos el ruido, dejémonos de por ahí, de buscar en el afuera de qué me gustaría o ver si por ahí empatizo con cosas que me pasan en el día a día, ¿no? Si empatizo con lo que veo, a ver qué es lo que siento, ¿no? Habla la ballena a decir, en vez de eso vayamos internamente. De hecho, una de las meditaciones que podés hacer es simplemente escuchar el sonido de las ballenas. Recostate unos minutos, dejate llevar por el sonido de las ballenas. Incluso algunos lo que dicen es, digamos, ponete si podés, ¿no? Y tenés la posibilidad de una tina con agua o sumergite en las aguas o poné tus pies en las aguas, ¿no? Sentate con un fuentón, poné los pies en las aguas, cerrá los ojos y escuchá el sonido de las ballenas. ¿Qué te dicen? Porque acordate que son las guardianas de los registros. De hecho, cuando se habla de los registros akáshicos, justamente el tótem guardián es la ballena. Por eso es que como gran guardiana de las memorias de todo lo que pasó en la Tierra y como puente de esa conexión para la humanidad con esos registros, bueno, la ballena va a ser esa guardiana, va a ser esa que nos permite acceder a esas memorias que están en nuestro inconsciente, pero nos va a ayudar a conectar con ellas para reconocer aquello que tenemos que saber hoy, aquello que hoy tenemos que escuchar. Por eso me parece un tótem súper, súper lindo para conectar, para trabajar con él y también incluso en el mundo práctico también observar, bueno, cómo se mueve la ballena, ¿no? Porque convengamos de que la ballena en su movimiento, cómo se mueve a lo largo del año, persigue las corrientes marinas y en qué momento yo estoy yendo a contracorriente, ¿no? Porque, ojo, a veces sin querer creemos que está bien por donde estoy yendo y por ahí no estoy reconociendo que las corrientes cambiaron, que las corrientes ya cambiaron en un sentido diferente y yo sigo insistiendo con que sean otra cosa que no es. Entonces habla de saber leer justamente las corrientes de los cambios en nuestro entorno, ¿no? que eso es muy particular. Bien, vamos con el tercer tótem del día de hoy, los tres tótem de los que íbamos a hablar, a ver cuál es el tercer tótem, el tercer animal espiritual que se presenta del cual tenemos que hablar hoy. Bueno, el tótem que se presenta es interesante, es el tótem de la salamandra, ¿no? La salamandra puntualmente es un tótem de fuego, es un tótem muy, muy positivo, muy interesante que aparezca en este tiempo porque la salamandra es justamente un tótem de fuego, del elemento fuego que representa el poder, la voluntad y representa incluso casi todas las tradiciones mágicas van a considerar a la salamandra la guardiana del fuego. Hablamos del aire, hablamos de un espíritu animal que nos hablaba del agua, este es un espíritu animal que habla del poder del fuego y de nuestro fuego personal, nuestro fuego esotérico, justamente es un tótem que va a ser representado como aquel que enseña los misterios del fuego. Cuando hablamos desde el área espiritual, ver puntualmente una salamandra en una meditación o por ahí estar meditando y por ahí que de alguna manera sintamos el fuego o sintamos su piel, ¿no? O incluso hay personas y algunas brujas y brujos que cuando hacen un fuego ritual en la naturaleza y demás, en las llamas ven la salamandra. Es muy común para algunas brujas ver en el fuego la salamandra, como también incluso si por ahí, bueno, en un sueño viste la salamandra o la viste en la naturaleza, que se presente habla del momento de conectar con el espíritu del fuego, conectar con el poder personal. De alguna manera se va a decir de que cuando se presenta la salamandra, nuestro poder personal está creciendo, se está incrementando y habla de justamente la salamandra de incluso en la vida cotidiana de apostar por tu poder personal, apostar por tus habilidades, confiar en tu poder personal. ¿Vieron que a veces pasa de que, bueno, dudamos de nosotros mismos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es, digamos, lo que toca hacer? Buscamos a alguien que nos ordene o que nos ayude a estructurarnos, ¿no? O buscamos que de alguna manera nos digan qué es lo que hay que hacer, más que nada en las áreas laborales. Y, bueno, la salamandra dice de qué es lo que vos sentís y apostá por tu poder personal aplicado. La salamandra habla de que tenés el poder. Ahora bien, ¿cómo se expresa ese poder mágico ante la vida, tu poder, tu fuego esotérico, ese fuego sagrado, vital que vos tenés? ¿Cómo se expresa? Pues bien, en base a la autoconfianza, en base al poder personal. Es decir, yo tengo que reconocerme, reconocer mi poder, mi capacidad para que se exprese y se pueda expandir. Cuando yo dudo de los hechizos que hago, cuando yo dudo de si tengo el poder o no, cuando yo dudo de mí, empiezo a apagar ese fuego, empiezo a quitarle oxígeno, empiezo justamente a disminuir esa llama. Por eso es interesante porque la salamandra aparece para decir es tiempo de saber el dominio del fuego, de aprender el saber hacer, el saber ser en el hacer. Porque de alguna manera la salamandra nos va a decir que si pongo mucho aire, si pongo mucho pensamiento, mucha cantidad de aire apaga a mi fuego. No mucho pensamiento hace de que me quede en idea si no concrete nada en mi vida. Pero también, si no pienso y solo hago, es probable que también acabe por no concretando nada. Entonces, debo de aplicar el aire adecuado, el sentir del agua adecuada, para manifestarlo en qué? En vida. Porque justamente la salamandra nos enseña de que el elemento fuego, si bien es poder, en realidad es vida. Es el poder vital de la acción de aquello que queremos manifestar en nuestra vida. Por eso es un gran, gran tótem. Y me pareció una tirada interesante, que salió para el día de hoy. Me parece en realidad tres tótemes muy lindos de los cuales conectar. De que si querés saber más al respecto de ellos, de los tres en el canal, hay un video específico de cada uno de ellos, de todo lo que abarcan y, bueno, de su historia, ¿no? Más que nada, desde el lado de la magia. Así que, bueno, un abrazo grande a todos. Espero de que les haya aportado. Y, bueno, aquellos que están mirando desde YouTube, suscríbanse al canal, tened la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós a todos. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Pero antes de irnos, quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte. Si así lo deseas, hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros. Así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto, también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashwords. Y, por supuesto, agradecerte por acompañar siempre al canal. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.